Hola, muy buenos días, muy buenas tardes desde donde se estén conectando. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, donde vamos a conversar sobre los servicios Crossref para Latinoamérica, para España, para el mundo de habla hispana. Así que muchísimas gracias por haberse sumado. Me comentan si me escuchan bien, si se ve bien la pantalla. He comenzado a grabar la reunión, luego se la vamos a compartir. Van a estar cargadas en el canal de YouTube para que la puedan repetir y compartir en el caso de que lo necesiten compartir con algunos colegas. Y vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Muchas gracias, en primer lugar, por haberse sumado. Mi nombre es Patricio Pantaleo. Estoy a cargo de Pideia Studio, un estudio que desde hace tiempo ya venimos trabajando con revistas académicas, editoriales, repositorios. Y en este caso específico vamos a hablar sobre los servicios Crossref, de los cuales somos sponsor y ustedes puedan sacarse de dudas generales que tengan sobre los servicios Crossref. En primer lugar, un comentario. Porque por ahí muchas personas llegan o hacen consultas de cómo puedo obtener mi DOI. Si este es el caso, si de un autor que quiere un DOI para sus trabajos académicos, lamentablemente en este webinar no le vamos a poder ofrecer muchas alternativas. Porque el servicio que nosotros ofrecemos o que Crossref ofrece es para editoriales. Entonces es para revistas, para editores que tienen una revista, que tienen una editorial donde publican libros, para un repositorio preprint, para aquellos que quieren depositar DOIs para las revisiones de pares en su revista académica, en su DSpace, etc. Pero es directamente a publishers, a editoriales, a editores, editoras, revistas. No podemos dar alguna solución directa a autores que quieren un DOI para su trabajo. Porque el objetivo de eso es publicar un trabajo en una revista y obtener el DOI mediante ese medio. ¿Qué opciones tienen? Si quieren depositarlo en un repositorio público que les permita a ustedes depositar un trabajo, ellos pueden encontrar. Pero bueno, como decía, el objetivo del webinar va destinado a otras personas. A otro público que es el de editores, editoriales, universitarios, de instituciones, de organizaciones que quieren obtener una membresía, un prefijo y asignar DOIs a diferentes objetos digitales que publiquen. Sean estos en un repositorio o en una revista. Ahora bien, bueno, dicho esta salvedad, recuerden que cualquier duda o consulta la pueden comentar aquí en el chat. Y al finalizar esta presentación, que vamos a tomarnos por ahí unos 20 minutos, pueden abrir el micrófono, comentar. Yo igual retomo las consultas que ustedes dejen aquí en el chat y luego pueden abrir el micrófono si lo desean. Bien, el mundo de los identificadores persistentes, particularmente los que se generan mediante CrossRef, tienen muchísimas cuestiones que nosotros podemos ir viendo de a poco. Vamos a empezar por lo más simple, por el servicio más demandado que es el DOI. El identificador persistente como tal, el identificador de objetos digitales, pero debemos concebir desde el inicio que eso va a llevar, aparejado, va a traer en conjuntos, todo un proceso y una labor editorial que nosotros podemos llevar a cabo a partir de generar el DOI, que es un trabajo de enriquecimiento de metadatos, obviamente implica trabajo muchas veces, conocimiento de cómo hacerlo, para qué hacerlo, para poder evaluar si eso realmente no está siendo efectivo o no. Y algunos servicios adicionales tienen costos, otros no, solo trabajo. Entonces, bueno, el objetivo es clarificar un poco el panorama de eso, pero como dije, vamos a empezar por lo más simple, el DOI. Yo soy un editor de una revista, de un editorial, de un repositorio de datos, y no tengo identificadores persistentes para los objetos que publico, en este caso pueden ser artículos de una revista. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué opciones tengo? Bien, en primer lugar, estos pasos, estas cuestiones están descriptas en esta página nuestra, paideriastudio.net, barra DOI-medio, que yo se los voy a pasar aquí por el chat. Entonces, tengo diferentes opciones para conseguir DOI. En primer lugar, el DOI debo dirigirme a una agencia de registro, a una agencia de depósito de las grandes agencias que hay a nivel internacional. ¿Qué ejemplos tengo de estas agencias? Bueno, Crossref es una, DataSite es otra. Estaba buscando si estaba por aquí en la pantalla para guiarlos, pero aquí tienen orientaciones. Crossref, DataSite, Medra. Hay diferentes agencias, no hay muchas, a las cuales ustedes pueden acceder a una membresía directa. Vamos a ver qué nos ofrece Crossref, que por ahí es una de las más renombradas a nivel mundial y que tiene una serie de servicios asociados a la generación de DOI. Entonces, para acceder a Crossref, yo lo puedo hacer básicamente de dos formas. Una, que es de una membresía directa, que se puede gestionar directamente en la página de Crossref, en contacto directo con Crossref. Se puede aplicar desde aquí y conocer las condiciones de ser miembro. Y otra es a través de un sponsor. Que actualmente los sponsors de Crossref están limitados. No se puede, o sea, Crossref no acepta más nuevos sponsors de diferentes lugares del mundo, excepto en algunas regiones que por ahí no tienen mucha llegada, todo lo que tiene que ver con enriquecimiento de metadatos. Pero en lo que es Latinoamérica y Europa, o en el caso de España, los sponsors en los cuales ya se puede acceder a los servicios Crossref están definidos. Uno de ellos es Payday Studio, un sponsor de Crossref. Ustedes por ahí se preguntarán qué diferencias y qué similitudes hay en acceder a la membresía de Crossref directamente o a través de un sponsor. Si lo hacen, en primer lugar, la cualidad de la membresía es la misma. Ustedes van a ser miembro full de Crossref con las mismas obligaciones y los mismos derechos, tanto si acceden directamente a Crossref o si acceden a través de un patrocinador. Ahora, dicho esto, ¿qué diferencias puede haber? Las diferencias, en primer lugar, son administrativas. Si ustedes acceden directamente a Crossref, tienen las obligaciones administrativas, tanto en costos como en pagos que tienen que realizar, directamente con Crossref. Entonces ustedes van a ver que hay un calendario de pago, que si algún por ahí necesita lo podemos ejemplificar un poquito. Pero a grandes rasgos tienen que abonar una membresía anual y un costo específico por cada contenido que ustedes van a depositar. Entonces, en el caso de que sea una membresía directa, ustedes ahí tienen los precios en Crossref y le abonan directamente a Crossref. La membresía se abona una vez al año. Es necesario que todos los años abonen la membresía para que los DOI que activaron sigan vigentes y no se caen. Y el contenido, es decir, los DOI que generaron se abonan cada tres meses. Cada tres meses a ustedes les llega una factura y abonan ese costo. Ahora, si lo hacen a través de un patrocinador, el patrocinador, o mejor dicho, ustedes tienen obligaciones administrativas con el patrocinador. Entonces, no van a abonar directamente la membresía en Crossref ni el contenido que depositan en Crossref. Y el patrocinador les va a comentar a ustedes cuáles son las condiciones de contratación mediante su patrocinio. En el caso, entonces, de Payday Studio es igualmente que si tuviera una membresía directa, un costo anual de membresía a renovar todos los años, porque si no, la membresía se cae y los DOI es depositado junto con todos los metadatos también. Y un contenido específico por registro. ¿Cuáles son los costos en Payday Studio? Los costos en Payday Studio de acceder a una membresía es de 150 dólares anuales. Hay otras formas de pago y ustedes pueden conocerla directamente de esta página haciendo clic aquí. Quiero conocer mi presupuesto e inmediatamente completen un breve formulario y les llega un mail. Revisen spam, pero ahí con el detalle personalizado. Pero grandes rasgos son 150 dólares anuales. Esa membresía sirve para toda la institución. Supongamos, hay una universidad. Bueno, la universidad puede hacer, puede gestionar la membresía. Entonces, si la universidad X no tenía membresía en CronosCraft, gestiona su membresía, tanto sea directa o a través de Payday Studio, por el costo de 150 dólares anuales. Entonces, todas las dependencias de esa universidad, facultades que quieran tener su portal de revistas, diferentes editoriales, todas van a utilizar el mismo prefijo. ¿Cómo van a diferenciar el DOI? Con el sufijo. Que ahí ya nos vamos a entrar un poquito más en las cuestiones técnicas. Pero esa forma de darse el alta es la ideal. Que la universidad, es decir, que la entidad mayor gestione la membresía, sea responsable administrativa, y todas las entidades dependientes de esa universidad utilicen las mismas credenciales de CronosCraft y depositen su contenido. Hay diferencia por ciertas cuestiones. Hay revistas que quieren acceder y que pertenecen a una facultad y a otra facultad. Entonces, no pueden canalizar y quieren canalizar su membresía a través de su propia organización. Pero bueno, siempre que ustedes puedan tramitar esa membresía a nivel institucional más alto, es mejor para la organización interna. Pero bueno, puede haber diferencias. Puede que una facultad la quiera tramitar, se puede realizar también. Puede que un departamento la quiera tramitar, o una editorial independiente. Siempre es posible eso, y bueno, siempre se puede conversar. Entonces, dijimos una diferencia administrativa, y otra diferencia importante es la del soporte. Cuando ustedes contratan a través de un patrocinador, en este caso de Paidea Estudio, tienen un soporte en español, y bueno, realizamos a cabo esta serie de eventos, junto con otros eventos, para apoyar a nuestras instituciones patrocinadas. Entonces, además del soporte directo que ustedes tienen de Crossref, que es en inglés, tienen el soporte del patrocinador, en este caso de Paidea Estudio, que es en español. ¿En qué consiste el soporte de Paidea Estudio cuando ustedes adquieren una membresía? Los orientamos en todo lo que es servicios Crossref, si su servicio contratado fue solamente de Crossref. Entonces, una vez que ustedes abonan la membresía, gestionan el alta, tienen el alta, y tienen ya el prefijo y sus credenciales, ahí lo que comúnmente se hace es invitarlos a una reunión presencial, y en esa reunión presencial, si utilizan OJS, configuramos OJS, y ya lo dejamos funcional, y le indicamos cómo depositar los primeros DOI, en el caso de que no sepan realizarlo. En el caso de que ustedes sepan hacerlo, bien, pueden omitir eso, le habilitamos las credenciales, y luego ya nos contactan por nuestro portal de TIC, nuestro portal de soporte técnico, que siempre se encuentra aquí arriba de la página, o a través de support.py.de estudio, y los orientamos en cualquier soporte que requieran del servicio. ¿Qué dudas frecuentes suele haber? Bueno, deposito un DOI y me genera un error. Bueno, ¿qué hacemos ahí entonces? O los orientamos en el fallo, en cómo solucionarlo, o nos envían las credenciales, y accedemos para solucionar ese fallo por ustedes. De ahí, pueden surgir diferentes cuestiones que se deriven del manejo, o del reconocimiento de todos los que son los servicios que estamos para apoyarlos. Entonces, principales diferencias son administrativas, y otra diferencia es tener un soporte directo, y en lengua española, en este caso. Pero bueno, las obligaciones y responsabilidades son, y su cualidad de miembro es igual que si la tuvieran de Crossref directo, van a poder votar o participar anualmente en los llamados que hace Crossref para los miembros, le van a llegar los mismos new letters que Crossref le envía a los miembros directos, en fin, solo van a tener un apoyo adicional, y costos diferenciales que provienen del patrocinador, en el cual ustedes seleccionar. En el caso de Payday Studio, en esta página pueden visualizar algunos de los costos de depósito. Recuerden que dijimos que hay un pago en una membresía anual, obligatorio a renovar por la inquietud supermayor, y un pago específico por cada doble. Esto se paga una sola vez, y no deben volver a realizarlo. Pero les digo, a grandes rasgos, para artículos de revistas y títulos de libros, el costo es de 3 dólares por DOI, para lo que son depósitos de artículos o libros con menos de 3 años. Si ustedes están generando un DOI para el histórico, es decir, para el archivo, bueno, el costo es de cada DOI de 0 a 50 dólares. De ahí en más, tienen muchísimos objetos para empezar a depositar. Pueden ser los capítulos de libros, pueden ser, en el mejor de los casos, y que lo tendrían que hacer manual, a las revisiones de pares, pueden ser a preprint, a dataset, a diferentes componentes. Hay muchísimas cuestiones que de a poco se pueden ir identificando con DOI. Y eso, ¿qué me brinda? Por ejemplo, nosotros en nuestro blog, si ustedes van a cualquier de nuestras entradas, van a ver que tiene un DOI. Bueno, este DOI es diferente al DOI de un artículo de revista. Este DOI se caracteriza como preprint, aunque tiene un subtipo diferente, porque es para entrada de un blog. Pero bueno, eso también se puede realizar. Y de hecho, nosotros realizamos apoyo en la realización de XML para generar esos DOI, o conformamos algunas de las herramientas que tengo aquí, para generar esos XML, porque quizás son más específicos. Ahora, si ustedes tienen artículos de revistas, y quieren generar DOI solamente para artículos de revistas, y además lo utilizan OJS, bueno, con eso basta, porque OJS realiza el proceso casi automáticamente. Es decir, genera el DOI, y lo deposita en Croner. Ahora bien, voy a parar un segundo. Voy a leer si hay alguna consulta que han realizado. Bien, William pregunta, justo tengo un par de revistas de la universidad para ser evaluado, para gestionar nuestros DOI. ¿Nos apoya? Sí, claro, o sea, eso se puede realizar directamente. Si ustedes quieren obtenerlo, yo lo que les recomiendo es que vengan a esta página, completen este breve formulario que está aquí, así conocen detalladamente los servicios, y también queda modo de contrato, y luego ya se comunican siempre a contact paydayestudio.net para avanzar con el tránsito. Voy a dejar el email aquí. Bien, ahora, vamos a leer otras consultas. Doctor Guillermo dice, ¿Es posible que dos o más revistas de una misma institución tengan el mismo prefijo DOI? Sí. De hecho, es deseable. ¿Por qué? Por lo que decía un poco recién, la membresía de ser posible debe ser gestionada por la institución de mayor rango. Por ejemplo, la universidad o el rectorado. Hay casos en lo que no va a ser posible, en lo que cada facultad va a querer gestionar su membresía por cuestiones administrativas internas. Bien, no pasa nada. Pero sí hay casos, y de hecho es aconsejable, que la universidad gestione una sola membresía y la ceda a todas sus dependencias, facultades, portales de revistas. Bueno, dentro de portales de revistas puede haber muchas revistas. Entonces, todas esas revistas van a utilizar el mismo prefijo. Lo único que se van a diferenciar es en el sufijo. ¿Qué quiere decir que utilicen el mismo prefijo? Básicamente que el responsable administrativo es uno. Va a ser la persona que gestionó la alta o la institución que gestionó la alta. Ustedes cuando accedan a un DOI van a tener esta cadena. Van a tener este 10 puntos, que es el prefijo, una barra, y luego el sufijo. El sufijo se puede personalizar. Entonces, es lo que se hace cuando una revista utiliza el prefijo 10.5354, barra, le podemos poner ahí iniciales, revista 1, punto, volumen 1, punto, artículo 2. Ahora, la próxima revista va a utilizar el mismo prefijo, 10.5354, barra, las iniciales de la revista 2, revista 2, punto, volumen, etc. Entonces, es factible, sí, que dos revistas tengan el mismo prefijo, incluso, más. Vamos a ver otra consulta. Si la revista no utiliza OJS, si la revista, si la revista editorial no utiliza OJS o MP, de hecho, los que utilizan OMP, también tienen que recurrir aquí, es, si ustedes van a Google y buscan formulario de depósito web, y acceden, acá, y acceden, ahí es donde van a tener que realizar el depósito. ¿Sí? Porque, básicamente, lo que hace este formulario web, es, generar el XML, que en OJS lo hace el módulo de exportación de cross-re. ¿Sí? Entonces, ustedes como que tendrían diferentes opciones. Forma más simple, tener OJS, y módulo de exportación de cross-re. Listo. Módulo, perdón, paso un poquito más complejo, pero no tan complejo, el formulario web de cross-re. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes acá le dan un formulario, el formulario, lo que va haciendo detrás, es crear un XML. Paso, más complejo, u opción más compleja, realizar el XML directamente. ¿Sí? Realizar el XML directamente, no es tan usado, a menos que, por ejemplo, quieran como nosotros, darle DOI a un blog, y que este metadato sea específico, ¿sí? Con todas las etiquetas que tiene que tener para este tipo, bueno, ahí sí tendrían que hacer un XML. Si quisieran enriquecer metadatos que no estén en este formulario, bueno, ahí sí tendrían que hacer un XML. Lo que nosotros hacemos en este caso es asesorarlos, le hacemos el primer XML, nos reunimos, le decimos cómo se hace, y se realiza. Después ya lo realizan. Ahora, para algunas cuestiones especiales, desde PID Studio, quiero ver si puedo acceder desde aquí, tenemos formularios como el de Crossref, que generan un XML, pero que están adaptados para otras cuestiones. ¿Sí? Formulario Crossref. Entonces, de aquí se genera para todo lo que tenga que ver con Posted Content, que es este tipo de metadatos, y incluyen estas cuestiones. ¿Sí? Incluyen Preprint. Incluyen Preprint. Y aquí, por ejemplo, no están las opciones. ¿Ven? Data Type no está. Entonces, si quiero generar un XML para un DOBI específico de Preprint, bueno, esta herramienta sirve. Sirve para Letter, para Report, Review y Other, que es el Blog. ¿Sí? En fin, cuestiones técnicas, pero que uno de a poco puede ir especificando mucho más todo lo que tiene que ver con metadatos, y realizando un correcto depósito de metadatos. ¿Sí? Esto es importante porque va a asociar los datos de nuestro artículo correctamente en la infraestructura, y va a lograr una mayor visibilización, ¿no? Y una correcta visibilización. Voy a leer algunas consultas más. Alberto dice una pregunta. ¿El OMP también ayuda en la generación de DOI para libros? Sí. Sí, sí. Un poco lo que te comentaba recién. El DOI se lo puedes dar a libros. Lo que pasa es que si utiliza... Perdón. Bueno, OMP lo único que hace es generar la cadena DOI. ¿Sí? No te lo deposita, a diferencia de OJS. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? En OMP generar el DOI, y luego venir acá al formulario web a validar los datos. Si en Google colocan DOI en OMP, ahí les va a aparecer una entrada nuestra que habla específicamente de cómo generar el DOI. Pero en OMP básicamente lo que hace es generar la estructura, la URL, el enlace, pero no crea el XML. Entonces, necesariamente tenemos que venir al formulario web, seleccionar books, esperar que cargue, y luego cargar los datos del título. ¿Sí? O agregar capítulos en el caso de que cargamos. Todo esto se hace con una membresía previa gestionada. Porque después de aquí, ustedes, cuando vayan a depositar el DOI, que le den clic aquí en el botón, les va a pedir credenciales. Esas credenciales necesariamente tienen que gestionarlas primeramente en CrossRef o en PIDA Studio lo pueden realizar. Vamos a ver otras consultas. Adela, en la UNLP utilizamos como sufijo el ICCN de cada revista, sin guión, y el número de artículo que corresponda. Perfecto. Sí, sí, sí. Eso es un patrón. ¿Ustedes el sufijo lo pueden crear como mejores le pareja? ¿Qué es lo que hace el plugin de OJS? Establece un patrón acorde a las iniciales de su revista, acorde al volumen, al número, y al ID del artículo. Pueden imitar ese patrón, puede crear uno nuevo. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos aquí en PIDA Studio es tener el prefijo de PIDA Publisher y tener PIDA Studio como palabras y luego el ID del artículo. Es un ID interno, pero eso es a modo de organización. Elegimos PIDA Studio porque por ahí estimo contribuye un poco más a la lectura humana, pero el sufijo lo pueden definir como ustedes mejor me parezca. Perfecto, Adela. Olga, ¿podrías explicar, por favor, cómo vincular el DOI del preprint con el de documento final? Bien. No es fácil ni simple. Pero bueno, ahí lo que me parece que podemos hacer es comentar a grandes rasgos los servicios por ahí para las personas que no manejan tantas cuestiones de preprint o de registro de versiones, y luego ya lo técnico se puede, en todo caso, hacer algún taller específico. De hecho, que si buscan en Google también tenemos un taller de Crossmark para aquellos que quieran profundizar un poco en lo que es Crossmark, pero vamos a mencionar a grandes rasgos los servicios adicionales de Crossreft. Y vamos a llegar ahí. Y vamos a llegar ahí, Olga, así que, si me tenés paciencia, ya llegamos. A grandes rasgos, hay otros servicios asociados al DOI. Sí, uno ya tiene la membresía, generó el DOI y ya empezó a generar los primeros DOI. Sí, ha depositado los DOIs o, de hecho, quiero visualizar el depósito de metadatos que estoy realizando. Bueno, una vez que yo he generado DOI puedo acceder a otros servicios. Sí, en primer lugar, puedo evaluar cómo estoy depositando. Sí, cómo estoy depositando. Si ustedes van a esta URL, que es Crossref Members Prep, de Participation Report, se los voy a copiar aquí, pueden ver, es público, es decir, cada institución, cómo está participando y qué está depositando. Vamos a ver si me tiro alguna. Ustedes, cuando seleccionan una institución, van a tener aquí un detalle de lo que han depositado. Sí, esto es útil para ustedes, una vez que sean miembros. Es decir, bueno, a ver qué puedo mejorar, cómo hago para enriquecer este metadato, para que me lo tome. Tengan en cuenta que siempre que ustedes enriquecen metadatos, es algo nuevo que comunican a la web, a los bots, que contribuyen al posicionamiento. Además de la claridad editorial que ustedes van a manejar. Entonces, hagan esa auto-evaluación siempre. Esto es para miembros de CrossREP. Si una editorial o una universidad tiene en data site, bueno, ahí yo ya no sé cómo hacer esa auto-evaluación. Pero como somos sponsor de CrossREP, y lo que manejamos son las herramientas CrossREP, ustedes pueden venir aquí y analizar los metadatos que están depositados. Entonces, a ver, ¿qué metadatos? Deposito. Deposito, Orkid. Bien. Si estoy en un 81%, vengo depositando bien. Si el día de mañana mi revista quiere pedir, por ejemplo, la evaluación que hace de Alnete, ese informe que envía, bueno, ahí se va a tomar cuestiones de esta. Es decir, bueno, a ver, ¿cuántos Orkids vengo depositando? ¿Qué me informa el informe? ¿Qué me está mostrando mi reporte de participación en CrossREP? ¿Cómo enriquecerlo? ¿A quién le consulto? Bien. Diferentes cuestiones. ¿Sí? Y algunos de estos metadatos son obligatorios para acceder a otros servicios. Y ahí vamos con los servicios. Por ejemplo, Similarity Check. ¿Qué es Similarity Check? Similarity Check es una licencia de detección de plagio de Identicate, del software Identicate, para editores que pertenecen a CrossREP. Si solamente pueden acceder a este servicio de Similarity Check, aquellos editores, aquellas editoras que ya tengan su membresía en CrossREP, es decir, que su institución o su organización tengan membresía en CrossREP, y quieran acceder a una licencia de detección de plagio. Pueden hacerlo si este servicio también es el único que tiene un costo adicional fijo, y que también lo pueden contratar, sea de forma directa, si ya tienen la membresía de forma directa en CrossREP, o a través de su patrocinador, en este caso, Payday Studio, si ya tienen la membresía patrocinada. Entonces, esto lo que les va a posibilitar es a través de un pago de una membresía anual, igual a la de la membresía original de CrossREP, y un costo por procesamiento de documentos, poder procesar el nivel de similitud que tienen los documentos que ustedes están publicando o están revisando en Authenticate, uno de los software más utilizados para detección de plagio. Es un servicio adicional que ustedes pueden acceder. ¿Qué se les pide? Se les pide que los DOI que ustedes hayan depositado tengan un metadato enriquecido que se llama Similarity Check URL en todos los DOI que hayan generado. Si no cumplen ese objetivo, que es lo que hacemos de Payday Studio, lo completamos por ustedes. Entonces, lo que hacemos es bajar un CSV o un XML y completar eso para que puedan acceder al servicio. Bien. Y luego, hay otros servicios asociados. Como decía Olga hace rato, Crossmark, que ahí lo voy a mencionar brevemente. Link de referencia, citado por, como los principales que vamos a conversar ahora. Voy a ver si tienen alguna consulta. Nuevamente. Tatiana, hola, una consulta. Si ya tengo la membresía, automáticamente tengo acceso al servicio de citado por. Sí. Había un cambio en Crossref hace poquito sobre eso. Antes tenías que solicitar el alta. Ahora ya no. Lo único que tenés como metadatos, perdón, como obligación es depositar referencias. Es decir, cumplir con el servicio de reference linking que estaba por aquí. Me perdí. Aquí. Sí. Entonces, para acceder a citado por, tenés que depositar referencias. Si no depositas referencias, no podés acceder a ese servicio. ¿Sí? ¿Cómo deposito referencias? La consulta. Si tenés OJS, vas a un módulo que se llama reference linking, lo activás y activás el metadato de referencia. ¿Sí? Y obviamente cargas referencias cada vez que tengas que cargar un artículo. Esa vinculación ya te va a ir nutriendo tus XML a partir del momento. Lo histórico ya no te lo va a cargar. Después, ¿cómo corroborar si estás depositando referencias? Vas a crossref member spread y ahí buscas tu institución y ves referencias. ¿Sí? Entonces, una vez que ya depositas referencias, podés acceder al servicio de citado por que básicamente es rastrear en la base de datos de crossref las citas que tienen los artículos. ¿Sí? Eso es el servicio. Pero bueno, la obligación es depositar referencias. Ahora, si no tenés si no tenés OJS, le vas a escribir algo así en Google Reference crossref Yo no me acuerdo si tenemos algo en nuestro blog. Creo que sí. Algún tutorial también debemos tener. Pero la forma más fácil es esta. En este link vas a ver las diferentes formas que hay. Quiero ver si tengo algo en español. Ahí está. Mirá, cómo cargar referencias le voy a pasar el link este y este de crossref en el cual básicamente podés empezar a cargar referencias para artículos que ya has cargado. Artículos que ya tenés. Bueno, cómo enriquezco esos metadatos que yo ya he depositado. Bueno, en este caso a través de esta forma es la más fácil. ¿Sí? espero también que te ayude el tutorial de Paideia. Otra consulta. ¿Reiterarías que debían tener los metadatos del DOI para acceder a similarity check? bien. Sí, un segundito. Adela, si ya están en crossref lo que ustedes hacen primero es acá. ¿Sí? Venir acá y ven qué están depositando. ¿Sí? universidad ahí se funciona el buscador hay que darle tiempo yo sumado a que hoy día tengo una conexión un poco más lenta hay una tormenta fuerte afuera yo me encuentro en Córdoba Argentina también si quieren poner dónde se encuentran es bueno pero bueno básicamente vas a venir a buscar tu institución a esta página y luego ¿Sí? Similarity Check Crossref voy a buscar Similarity Check Crossref acá hay una página en Crossref que dice cómo participar en Crossref también la puedo encontrar en Paideia que tenemos algo de contenido sí, acá está es lo mismo sí, van a tener siempre recuerden como sponsor nosotros trabajamos en conjunto a Crossref para llevar esto a a la lengua española ¿Sí? Entonces siempre van a tener ahí para apoyarse en nuestro blog si quieren suscribir a nuestro newsletter al canal de YouTube de Paideia Studio nos ayuda a seguir difundiendo los servicios bien entonces aquí aquí Adela en esta página en cómo participar en Crossref al último dice bueno este botón de chequea tu elegibilidad para aplicar ¿Sí? entonces acá lo que vas a buscar es el nombre de la universidad o como sea la membresía yo voy a poner cualquiera que está aquí la selección también no parece así bien me dejó seleccionar un miembro acá lo que va a hacer esto una vez que termine de cargar es arrojar el estado de tu depósito de similarity check URL ¿Sí? entonces ¿Qué es lo que va a comparar? va a comparar todos los DOI que depositaste y en esos DOI cuántos similarity check URL tiene ¿Sí? probablemente si nunca lo han lo han hecho o no han activado un plugin para que lo hagan OJS o algo tengan una participación baja acá entonces lo que hay que hacer es descargar esto cuando tenés una participación baja te tira un CSV ¿Sí? entonces descargas ese archivo CSV que es un Excel pero con comas y ahí te va a decir todos los DOI bueno todas las que estoy seleccionando tienen más del 80% entonces aquí no me tira el CSV y ya directamente pueden aplicar pero cuando tienen menos del 80% te tira un CSV con todos los DOIs que le faltan similarity check URL entonces ¿Qué es lo que haces? descargas el CSV corroborás el DOI específico que le falta similarity check URL y se lo agregás una vez que completás que completás todo se lo envías a crossword ¿Sí? por ejemplo acá está generar CSV es bueno este tiene muchos DOI pero me va a generar un CSV entonces una vez que yo ya tengo el CSV ¿de dónde saco ese campo? similarity check URL vos me habías pasado un ejemplo creo de un DOI vamos a trabajar sobre ese ¿de dónde saco similarity check URL del PDF? ¿Sí? nos cuenta eso es fácil yo hago clic aquí en la galerada en el PDF y aquí ven que tiene un botón de descarga que dice descargar hago clic con el con el menú contextual con el botón derecho del mouse y copio dirección del enlace ¿Sí? miren yo lo voy a copiar acá en el navegador para que la vean siempre tiene esta estructura article esto no cota ese no download y los números esta es similarity check URL ¿a dónde la tengo que poner? en el CSV que me descargué cuando completo de todos los DOI que me faltaba este campo se lo envío a Cronos ¿Sí? espero que eso haya orientado un poco si no recuerden que o sea los que son miembros directos que no están en Pyday Studio recuerden que siempre pueden escribirle a Cronos para solicitar orientación support arroba cronres punto ahora aquellos también que quieran que tengan una membresía y quieran pasar a ser patrocinados también pueden hacerlo solamente no deben tener cargo adeudado con Crossref y se pasa a una membresía patrocinada bien vamos a leer unas consultas más OJS tiene plugin para metadatos con Crossref sí de hecho el plugin de exportación Crossref en OJS crea unos metadatos ¿sí? crea un XML con metadatos la cuestión es que no son todos los metadatos que podrían crear vas a tener que habilitar el plugin de Reference Linking para que te agregue las referencias a ese XML y vas a tener que habilitar el plugin Similarity Check para que te agregue esta Similarity Check URL al XML ¿sí? ahí se te crea un XML con metadatos ¿se pueden agregar más? sí se pueden agregar se pueden agregar más ¿qué otra cosa se puede agregar? así respondo esta consulta que me había quedado colgada pueden agregar Crossmark ¿sí? que Crossmark necesariamente ya no hay un plugin para OJS entonces lo tengo que hacer de forma manual ¿sí? ¿en qué consiste Crossmark? Crossmark a ver si recuerdo alguna revista que lo tenga en OJS no hay muchas no me voy a acordar aquí si puedo buscar en otro lado quiero mostrarles el ejemplo una revista que sí utiliza Crossmark ¿qué vamos a marcar? bueno si alguien tiene alguna revista que utilice Crossmark me puede pasar el link así si lo comparto a los demás pero a grandes rasgos Crossmark lo que hace es un registro de versiones ¿sí? en lo que hace es un registro de versiones entonces ¿qué implica de nosotros como editores? un compromiso más por enriquecer metadato si yo ya tengo mi inversión generé DOI deposité referencias deposité la similarity check URL tengo el servicio de authenticate bien ¿qué puedo hacer un poco más? puedo activar el servicio de Crossmark a grandes rasgos muchas gracias por pasarme Crossmark una revista que tiene Crossmark lo que va a ser esto es enriquecer un metadato más entonces como OJS por ejemplo no tiene un plugin específico ¿sí? voy a tener que hacer ese enriquecimiento manual ¿sí? entonces tengo que cargar ese metadato bueno lo puedo hacer a través del formulario web recuerden que siempre ustedes pueden volver al formulario web y acá en Journal cuando agreguen artículos ¿sí? porque acá estoy identificando la revista cuando agreguen artículos van a tener un campo de Crossmark ¿sí? necesariamente lo van a tener que hacer acá a ver si utilizan OJS tienen DOI cargados bueno no es que tienen que cargar el DOI nuevo ¿sí? vienen pueden venir aquí y actualizar la metadata de ese DOI ¿sí? Crossmark lo que hace es hacer un registro de versiones entonces cada artículo va a mostrar un botón y ese botón va a decir va a decir si es la versión correcta actual mejor dicho o no entonces ese botón va a decir bueno esta es la versión actualizada del artículo o esta es una versión vieja del artículo ¿sí? eso que implica que cuando haya una publicación de versiones distintas en mi revista voy a tener que informar eso a Crossref cómo lo informo a través del servicio de Crossmark ¿sí? cómo se lo informa al usuario visualizando esos metadatos actualizados a través del botón de Crossmark ¿sí? entonces el usuario va a poder ver desde el front si este artículo es el último o si hay otra versión más reciente ¿sí? ese servicio es muy interesante ¿sí? muy interesante porque acá está bien acá está en la galera PDF ¿sí? este botón se inserta acá en la galera para PDF yo hago clic en Check for Updates y ahí veo un PDF que me dice si es la versión vigente o no ¿sí? eso se hace para tener un control de versiones ahí está ¿qué utilidad tiene esto? yo creo que tiene muchísima utilidad cuando la revista ya está en un desarrollo avanzado en sus prácticas editoriales ¿sí? por ejemplo si esta revista ha implementado preprint también cobra muchísima más relevancia lo que es Crossmark porque voy a tener diferentes registros de las versiones del artículo y esas diferentes versiones van a estar validadas en Crossref a través de Crossmark como editor me implica sentarme a trabajar para actualizar esas versiones cada vez que se publique una nueva ¿sí? como programador hacer toda la vinculación para mostrar este botón en las PDF y también mostrarlo en las páginas HTML de mi OJS ¿sí? entonces eso me ayuda a mí a informarle al usuario las diferentes versiones que tengo de mi artículo y en una de esas cuestiones específicas ¿sí? que por ahí ya son muy técnicas creo que Olga me había preguntado ¿cómo hago para vincular mi preprint al artículo publicado? bien dentro de uno de los metadatos que yo voy a estar elaborando en el XML tengo diferentes versiones ¿sí? particularmente creo que tengo tres versión presentada versión aceptada y versión publicada ¿sí? debería haber porque ahora el OPS ha sacado uno pero entonces yo cuando publico ese artículo ¿sí? cuando publico ese artículo sea en la misma revista o en otra ¿sí? porque por ejemplo puedo tener el preprint en un repositorio y lo publico en otra revista hay que vincular el el DOI mediante la actualización de ese metadato específico en los XML ¿sí? eso necesariamente se puede hacer a través del formulario web o a través de XML directamente ¿sí? aquellos que utilicen preprint ¿sí? aquellos que utilicen un sistema preprint de PKP que se llama OPS tienen la posibilidad de utilizar el módulo adaptado que les va a ir actualizando esa versión del manuscrito ¿sí? que se llama el metadato específico ¿sí? pero bueno es muy específico y para aquellos por ahí aquellos o aquellas que les interesen todo lo que es preprint desde PyEstudio estamos pronto a lanzar un repositorio preprint específico por Latinoamérica así que estén atentos al newsletter para para estar al tanto de las novedades espero haber sido claro por ahí Crossmark es un poco complejo pero bueno espero que que les sirva ¿sí? cualquier cosa son miembros de 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 Crossref a través de PyEstudio en este caso nosotros lo que hacemos es implementar cuando nos solicitan ese servicio en la web y actualizar los XML ¿sí? obviamente eso con costo adicional por el trabajo que requiere bien Mariana nos consulta el reporte de participaciones sobre todas las revistas que utilizan el servicio sí todas las instituciones miembros ¿sí? fíjense que hay diferentes cuando ustedes reciben el alta el alta se la da se le da a una institución ¿sí? entonces esa institución es la que tienen que buscar ahí después dentro del el Participation Report pueden tener diferentes títulos ¿sí? diferentes títulos entonces aquí pueden aparecer las facultades las diferentes editoriales en fin pero arriba todo lo que es el reporte para la institución es a nivel de miembros mi institución tiene dos revistas perfecto sí vos acá vas a buscar el nombre de tu institución y acá vas a buscar el nombre de tu revista ¿sí? en eso se diferencia porque acá se diferencia por título siempre y cuando tengan los metadatos bien cargados eso es otra otra cuestión ahí está bien qué bueno lo de la revista y que me pasa no tengo tu nombre Sánchez no sé si Luciano como estimado pero gracias por el ejemplo la voy a la voy a a ver a la revista muchas gracias Guillermo para unificar el prefijo de hoy de todas las revistas de la misma institución ¿quién lleva a cabo dicha unificación? eso en primer lugar deben ponerse de acuerdo internamente bueno vamos a hacer esto si todos están de acuerdo todas las partes están de acuerdo después los pasos a seguir o se comunican con Crossref o se comunican con su patrocinador si quieren uno o se comunican con nosotros si quieren ser patrocinados por nosotros y llevamos a cabo la gestión pero cualquiera de las opciones es viable lo único cuando ustedes cambian de patrocinio por ejemplo si quieren membresía directa y quieren que nosotros les gestionemos esa unificación de prefijos bueno pasan a tener responsabilidad administrativa con nosotros de aquí en más pero lo pueden hacer cualquiera de las personas lo que sí obviamente deben ponerse de acuerdo internamente bien bueno no sé si les queda alguna duda más alguna consulta que quieran agregar ya estamos casi la hora voy a tomar un poco de agua porque he hablado bastante hay mucho para hacer siempre tengan en cuenta que todo lo que ustedes realicen en metadatos les va a ayudar al posicionamiento les va a ayudar a visualizarse no es solamente tener el DOI porque bueno porque todo el mundo tiene DOI está bien es bueno e importante ahora ¿qué hay detrás? bueno detrás está que yo puedo estructurar y compartir metadatos enriquecerlos de un artículo y contribuir a la visibilización entonces mientras mayor trabajo tenga de metadatos mayor visibilización mayor estructuración de datos mayor posicionamiento puedo ir logrando obviamente el crecimiento de una revista o de una editorial no es solamente metadatos hay otras cuestiones asociadas pero definir una práctica de metadatos creo que es una parte muy importante y para ahora sí yo les voy a compartir esta grabación ya vamos a ver si la compartimos por privado o la cargamos en YouTube pero en los próximos días se los voy a mandar por mail así que por favor estén atentos ahí al mail bueno muchísimas gracias por haberse sumado hemos sido 50 60 personas la verdad que les agradezco recuerden que si quieren conocer o tener un detalle van a lo que es 5daystudio.net doy en medio crossref y ahí solicitan el presupuesto y luego ya pueden avanzar con con el alta de su membresía en crossref que durante 5 o 6 días una vez que ustedes abonan y completan el formulario en crossref se puede obtener la membresía siempre y cuando crossref corrobore ahí que o no tienen deudas con ellos o no hayan tenido una membresía anterior pero igual siempre se puede se puede solucionar muchísimas gracias y que tengan una buena jornada que no hayan tenido que te que te